La vicepresidenta Rosario Murillo en su mensaje anunció que el martes 23 de julio se llevará a cabo el acto inaugural en conmemoración al 45 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua. Las festividades comenzarán con una exposición estática dedicada a las Madres de Héroes y Mártires, honrando su sacrificio y recordando el legado de aquellos que lucharon por la nación. Mañana inicia todo el camino hacia la celebración del 45 aniversario de Fundación del Ejército de Nicaragua, nuestro ejército, y se presenta como inicio, como actividad inaugural, la exposición estática que tanto gusta a las familias. Y este año va dedicada a las Madres de todos los héroes y de todos los mártires. Mañana por la tarde, acto inaugural. Además, la vicepresidenta informó que grandes actividades están por venir en celebración del Día del Estudiante, a quienes describió como la semilla de un buen futuro para el país. Este día se celebrará con diversos eventos educativos y culturales, destacando la importancia de la educación y el desarrollo integral de la juventud nicaragüense. Y también, por supuesto, estamos celebrando desde ya el Día Nacional del Estudiante, presentando la nueva Estrategia Nacional de Educación y celebrando con desfiles, bandas rítmicas y estudiantes en las calles, como muestra de la alegría infinita y el agradecimiento a Dios por la vida en paz y con futuro, con esperanza, la juventud con futuro, con esperanza, la juventud como seres de bien, construyendo el porvenir de justicia. Para finalizar, la vicepresidenta ofreció detalles sobre el próximo Congreso Nacional de Educación, en el que participarán más de 5.000 protagonistas. Este congreso tiene como objetivo garantizar excelentes campañas de aprendizaje, promoviendo la calidad educativa y el compromiso de todos los actores involucrados en la formación de los estudiantes, asegurando así un futuro prometedor para Nicaragua. Hoy mañana, el Congreso Nacional de Educación y la instalación de los aportes de todas las delegaciones de todas las modalidades de educación a la propuesta de nueva estrategia y luego el desarrollo y la instalación de la nueva estrategia en todas partes. El Congreso, como decíamos, tendrá lugar el día de mañana con más de 5.000 protagonistas participando virtualmente y luego también una modalidad presencial instalada en el Centro de Convenciones Olof Palme. Pero sobre todo lo que estamos instalando es el avance del pueblo presidente, de la juventud y los estudiantes, de todos los que en Nicaragua querramos sumarnos a las grandes campañas de aprendizaje para garantizar que vamos adelante aprendiendo más cada día y fortaleciendo ese conocimiento y esa experiencia para prosperar, para trabajar, para avanzar en muchas mejores condiciones. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios.